Bienvenidos a una nueva entrega desde mi cancha, soy Miguel Gil y en esta semana, tremenda semana futbolística, principalmente con lo que ha sucedido en la LDF en esta jornada número 8, lo que se viene en el torneo internacional de la FLOA con CACAF, Club Caribbean Championship, terrible todo lo que viene, mucho fútbol y lo que se viene a presentar también en la jornada nueva, una jornada recortada por el mismo torneo de la FLOA, todo esto estaremos tratando en esta nueva entrega desde mi cancha, gracias a los medios digital serie 47, recuerda darle a compartir, toca la campanita para que reciba todas nuestras notificaciones y sigan mandando esos recados y esos mensajes que siempre los tomamos en nuestras redes, recuerden mgil047 en Twitter, también tenemos Miguel Antonio Gil en Facebook e Instagram, pueden seguir todas nuestras redes y cualquier recomendación siempre estamos abiertos para escuchar, pero de inmediato vamos a empezar con lo sucedido en la jornada número 8 en la Liga Dominicana de Fútbol, donde hubo jornada completa, iniciaremos inmediatamente con lo acontecido en el partido donde Cibao Fútbol Club estuvo visitando al equipo de Moca en el estadio Moca 80, ahí todavía existe ese estadio, sí se ha remozado, Moca 85, lamentablemente con muchas limitaciones un agua, un diluvio de agua cayó en la ciudad de Moca en este partido, se pudo seguir jugando pero fue bastante limitado lo que se pudo jugar dentro de ella, muchos charcos de agua, el drenaje parece que no fluía de la mejor manera, al parecer estaba un poco tapado, obstruido tal vez las cantidades de agua, pero lo que sí Cibao aprovechó inmediatamente y apenas antes de los 5 minutos ya marcaba el primer gol de apertura donde tomaban la parte delantera si van delante en el marcador contra el equipo de Moca, el gol marcado por Martínez apenas al minuto 4 y décimas, de ahí en adelante comenzó el agua a trazar la pauta de lo que iba a ser el resto del partido, pero Moca en su campo supo valorar y aprovechar estas situaciones, no así tanto Cibao que le gusta mucho tener la pelota, en un juego muy trabado Ascona ya al minuto 33 le dio la paridad en un penal, el cual fue bastante claro y ahí se fueron al medio tiempo con la paridad igualados a uno ya para el segundo tiempo, el equipo Mocano aportó por más y se encontraba más cómodo en esta cancha con tanto no le permitía la amplitud que tiene el equipo Mamey de manejar la pelota y otro penal llegó donde Becerra lo conectó para el segundo gol y le dio la ventaja parcial y la ventaja final ya para llevarse los tres puntos y quitar el invicto que venía ya por más de 25 partidos, no 28 partidos que tenía acumulado el equipo de los Mamey de la naranja de Cibao y le quitó el invicto, Moca demostrando que tiene aspiraciones para seguir buscando esta liga 2023, 2022 y veremos lo que sucede con todo esto, ganó de forma convincente el equipo Mocano, tal vez no fue lo mejor escenario por lo que sucedió con las aguas caídas dentro del Moca, del estadio de Moca, pero pudo sacar la mejor parte del equipo Mocano, decimos estos goles por uno se llevó los tres puntos el equipo de Moca, de ahí pasamos para el segundo encuentro de la jornada donde el equipo de Jarabacoa estaba visitando a Delfines en su estadio ya remozado, el Parque del Este donde será el nuevo estadio donde estarán ellos jugando, ya será el sitio de los Delfines, donde estará como decimos la pecera, donde Delfines estará recibiendo a todos los visitantes, un estadio que se ha invertido buena cantidad de dinero, sabemos que es una buena estructura, pero esperemos que se maneje de la mejor manera para que se mantenga así, algo que no estamos de acuerdo con respecto a la prioridad o se priorizó jugar demasiado rápido cuando todavía le falta principalmente al césped que compacte este tipo de grama que se utiliza en este estadio, que sea un poquito más compactada para que en el futuro esté de mejor manera para cuidarlo, porque miren todavía lo que tenemos y hemos visto en el estadio de Jarabacoa por ciertas condiciones, principalmente de clima, como el césped se ve muchas veces maltratado en las mismas transmisiones, sería bonito que se hubiese esperado un poquito más, que se compactara más este engramado para que se viera mejor lo que es el evento, pero recibiendo entonces Delfines su primer partido en el Parque del Este, al equipo de Jarabacoa, Jarabacoa, que es el único equipo que se mantenía todavía con el invicto, iba a enfrentar Delfines y logró mantenerlo, ya que a pesar de que los Estazios jugaron de muy mejor manera, no pudieron con el equipo de los de la montaña y lograron por medio de Rentería al minuto 70, dieron el gol de ventaja y así pudieron manejar y traer los tres puntos para quedarse como el único equipo que seguía invicto en la liga, ya que el día anterior había perdido el equipo de Cibao su invicto en lo que iba de esta temporada 2022. El equipo de Jarabacoa muy bien jugado, sigue encontrando la forma de sumar más puntos y siguen colocados en esa parte cimera de la tabla muy fuertemente y vehementemente, sabemos que va a ser un equipo que se va a tornar difícil para quitarle esas aspiraciones que tiene principalmente, de que en su casa son muy difíciles, solamente han perdido un partido desde que comenzaron a jugar en el Junior Mejía, imagínense sacando buenos puntos como visitante, se lleva los tres puntos el equipo de Jarabacoa con gol de Rentería al minuto 70 y suma tres malos de la montaña en esta vez de visitante frente a Delfines, lamentablemente Delfines aún no le pone el número a la casa. De ahí pasamos al tercer partido de la jornada donde el equipo de San Cristóbal estaba recibiendo en el Panamericano de San Cristóbal al club Atlético Pantoja, Pantoja que venía de unos altos y bajos con un par de partidos bastante feos donde había perdido. Un partido que había sido reasignado con OIM también fue perdido, que pudieron aprovechar para subir a la tabla, pero no pudieron también. Aquí tenían que revalidar esta potencia que sabemos y conocemos del equipo de Pantoja. Los guerreros, como se hacen llamar, sabiendo que siempre son luchadores y siempre están en esos puestos y meros, tratando de buscar en la liga. En esta ocasión enfrentándose a un San Cristóbal con muchas altas y bajas, con partidos que tiran pequeños destellos, pero vuelven y caen y vuelven y suben, pero tratando de buscar una regularidad dentro de lo que es la liga. En esta ocasión Pantoja pudo sacar la ventaja dos goles por uno. En un partido bastante cerrado, principalmente en la parte media de la cancha, donde pudo por medio a Sánchez al minuto 72 irse a la parte delantera. Francetti empató el partido por parte de San Cristóbal al 87, pero ya en la postrimería no pudieron hacer más nada porque ya habían colocado el gol de De La Rosa. Fue un autogol en este partido y dos goles por uno. El equipo de Pantoja lograba esa victoria que vuelve y le encamina a sumar día tres porque ya tenían unas cuantas jornadas en las cuales no podía sumar y teniendo derrotas, sabiendo que este equipo siempre, como hemos acotado, está siempre en la parte de Cimera. San Cristóbal jueve y hace un partido un poquito cerrado, algunos destellos, pero lamentablemente no han podido afincarse y ser más regulares. Pantoja se lleva los tres puntos y sigue sumando ya tres y se colocaba entonces en la parte, se colocaba más arriba en la parte de la, de la parte de la tabla. Entonces con el partido, cerramos con el partido de la jornada, el partido final, donde se jugó el lunes pasado, porque recuerden que habían torneos en el Félix Sánchez y las fechas hubieron que colocarla más adelante. El equipo atlético Vegas Real iba de visitante al Félix Sánchez contra OIM. Vegas Real que en un primer partido le había, le había, OIM le había empatado el partido a un gol en el Cóndor de La Vega. Ahora venía buscando los tres puntos ya que estuvo bastante cerca, un juego cerrado al final y unos equipos que juegan similares con el trato de la pelota y a lo que apuestan de no solamente retener el tiempo, sino que apuestan siempre ahí hacia adelante. Dos equipos parecidos en lo que lleva de él. Equipo atlético Vegas Real con muchas, muchas limitaciones en lo que está habiendo en la parte defensiva. Están, están dando mucho, mucho de qué hablar con libertades que están cometiendo en esa parte defensiva y le están colocando goles tempraneros en los partidos. En esta, en esta ocasión, al minuto seis, Mosquera le marcó por parte de OIM para abrir el marcador e irse delante al equipo de, el equipo de universitario frente a Vegas Real. Vegas Real no encontraba por dónde entrar. En esos minutos se veía muy errático tratando de buscar la misma jugada, muy bien cerrado en la parte media de la cancha el equipo de OIM, pero con una, una actitud individual de José Jaques pudo igualar el marcador al minuto treinta y seis, donde ya se iba a ir, se iba a ir, lo que se pensaba que se iba a ir ya a mitad de tiempo, igualado. No fue así. El equipo de OIM continuó su muy buen partido y por medio de paredes le dio el segundo gol al equipo de los universitarios para tomar la ventaja en el momento parcial y a la vez logró cerrar así esto, evitando los embates ya que el equipo de la vega en los últimos minutos comenzó a embatir bastante fuerte la portería de Baroni en este caso. Baroni con mucha respuesta, muy inteligente, jugó uno un partido bastante bueno que inclusive les costó estar dentro del once de la semana, de la jornada, que lo veremos en un momento y pudo hacer esto, pero muy bien jugado por OIM, que se ve mucho mejor con las presentaciones que ha tenido después de los partidos que jugó contra Pantoja, ahora contra Atlético Bea Real y este equipo de Zetas regular como se vio en este partido, tendremos que contar con él cuando ya estemos en la postrimería del torneo y es un fiel aspirante, de seguir jugando así para este torneo 2022. Lleva los tres puntos para OIM y fue el partido final. Entonces vemos los resultados englobados, señor director. Para ver cómo quedó la jornada decimos que el partido entre Moca recibiendo a Zibao fue ganado por Moca, dos goles por uno. visitando el equipo de Zibao, rompiendo esa hegemonía de esa cantidad de partidos en los cuales se mantenía invicto alrededor de 28 partidos. El equipo de la naranja de Santiago, la naranja Mamey, el rodillo Mamey, como dicen, perdió su invicto en esta jornada y una continuidad de unos 28 partidos. El segundo partido de la jornada decimos que Jarabacoa de visitante estrenando el Parque del Este con delfines le ganó un gol por cero, lo de la montaña bastante firme. Pantoja dos goles por uno visitando en este caso a San Cristóbal en el Panamericano y la Vega cae dos goles por uno en el estadio Félix Sánchez frente a una OIM bastante bien jugado. De ahí pasamos, señor director, a cómo queda la tabla de posiciones hasta la jornada 8, que va hasta la fecha, donde vemos que Zibao sigue en la punta, en la parte cimera de la tabla con 17 unidades, 17 unidades para ellos, Jarabacoa sigue bastante firme a un punto de la primera posición con 16 unidades, Moca en tercero sube con esta victoria a 15, solamente a dos de la parte cimera, OIM avanza hasta la cuarta posición con esta victoria que tuvo frente a Atlético Vegas Real, llega hasta 12 puntos, Pantoja con la victoria, se coloca en el quinto, avanzando con la victoria ante San Cristóbal y la Vega cae hasta la sexta posición con 10 puntos al haber caído dos goles por uno ante los universitarios. San Cristóbal se queda en la séptima posición con cinco unidades y Delfines en la última y octava posición, aún no le pone número a la casa. Así se queda hasta la fecha, hasta la jornada número 8, lo que va de la Liga Dominicana de Fútbol. De ahí pasamos después de lo que nos deja la jornada número 8 con los goleadores hasta ahora y continúa, señores, continúan los importados liderando lo que es los goles, la delantera. Se está viendo limitado la delantera Dominicana, tenemos que seguir desarrollando estos jóvenes para ver si tenemos en esta parte un poquito más de participación con nuestros dominicanos en la parte de los delanteros. No estamos aportando mucho a eso y eso se ve después en lo que son los seleccionados nacionales. Decimos que Gustavo Ascona continúa en la parte cimera con seis goles esta semana, marcó Jesús Rodríguez de Pantoja con cinco, David Díaz que no marcó este fin de semana con cuatro, Jessy Mena con cuatro tampoco marcó, Hilario Mena que de poquito a poco ya se va sumando con cuatro goles, ese Pérez que tampoco sumó esta semana con tres. Entonces ahí vemos a Eli Japa, vemos a Ronaldo Vázquez y vemos a José Jaques que en la parte de los dominicanos, los goleadores dominicanos tenemos estos tres jóvenes que están dentro ya de la tabla de goleadores. Bastante interesante esto pero queremos que estén un poquito más arriba porque de eso se trata para ir desarrollando nuestro talento. De ahí pasamos con lo que fue los elegidos para el once de la semana de esta jornada número ocho donde decimos que Campana, en el caso de Campana fue el elegido el portero de la semana, no entendemos porque el equipo cayó, esta semana el equipo cayó y no vemos por qué fue elegido en este caso. Tenemos también entonces que por la parte de Ernesto Che Trinidad, Harold Sanón, Acial y Tineo en la parte de la defensa, ya en la media cancha Becerra que anotó Juan Giancarlo López que también cayó en esta semana el equipo pero fue tomado para este once de la hora, Gerard Laverne de parte del Pantoja, Paredes por OIM que fue uno de los anotadores de los goles, José Jaques y Garias Cona por Moca FC completando el once de la jornada, de esta jornada número ocho. Señores decimos que así quedó esta jornada número ocho y bastante interesante lo que se ve. Para esta próxima jornada serán limitados porque a partir del día de mañana, viernes 3, comienza lo que es la FLO CONCACAF Caribbean Club Championship del 2022, donde los elegidos son el equipo campeón y el subcampeón de la temporada pasada de nuestra Liga Dominicana de Fútbol. Sí, estarán participando lo que es el CIVAT Fútbol Club y Atlético Vegas Real, campeón y subcampeón de la temporada pasada. Mañana se inicia, recuerde que esto está dividido en dos grupos, el grupo A y el grupo B, donde CIVAT Fútbol Club estará compartiendo en el grupo A con el Violet AC de Haití y el Cavalier de Jamaica, que estarán en el grupo A. De estos tres clasificarán dos que irán a una semifinal, al igual que lo que pasará con el grupo B, que está compuesto por el Atlético Vegas Real, el Alcaí FC, un equipo con mucha tradición en el fútbol haitiano, que será uno de los equipos a seguir para este torneo y completando el Waterhouse FC de Jamaica. Recuerde que este Waterhouse y los equipos de Jamaica dejaron de participar, Waterhouse desde el 2014-2015 fue la última participación. El Alcaí E, en el caso de este grupo B, recuerde que pasó y llegó a enfrentarse ya en la Conca Champions frente al Cruz Azul de México y jugaron un partido en Haití donde quedaron en parejo 0 a 0. Ya en el partido de vuelta, el Alcaí E jugando ya en suelo mexicano, cayó 8 goles por 0 ante el Cruz Azul, pero este es el equipo a vencer en este grupo. Veremos cómo le va a nuestro equipo Atlético Vegas Real, que estará de mañana, será el partido inaugural donde estará enfrentándose al Alcaí E. Veremos cómo le va a nuestro primer partido internacional y enfrentándose a un equipo de más de un siglo, señores. Estamos enfrentándonos a un grande Atlético Vegas Real. No se crean que cualquier equipo. Es un equipo con mucha tradición, con mucho vuelo, como decimos, muchos ruedos, ya en los estadios, principalmente en lo que son los clubes del Caribe y ya hasta más allá porque ha participado en varios torneos. Ya a partir de las 5 de la tarde, deseando de toda la suerte y que vayan a apoyar a nuestro equipo Atlético Vegas Real. Y a segunda hora, ya después de la inauguración formal, el equipo de Cibao se estará enfrentando al Bayolet de Haití. Ya un equipo, también un equipo de más de 50 años de fundado. Estamos hablando que este equipo fue a mediados del centenio pasado. Estamos hablando que fue en los 60 que fue creado. Estamos hablando de casi unos 70 años de creado este equipo. Y nosotros apenas comenzamos en pañales, tenemos 7 años y comenzamos a fojar nuestra historia. Pero, en este caso, Cibao ya tiene unas participaciones en este evento. Fue ganado ya en una ocasión y ya tuvo una participación en lo que fue la Conca Champions, enfrentándose, recibiendo a las Chivas Rayaz del Guadalajara en el estadio Cibao y visitándolo allá con una muy buena participación en este torneo hace apenas 3 años. Queremos también ver muy buena participación de este Cibao. Tenemos que darle seguimiento a este torneo. Ya en el día de mañana estaremos viendo eso. Como mostramos aquí, el escenario está hermoso para esta participación. Vemos los dos equipos. Les deseamos toda la suerte para este torneo, donde estaremos cubriendo de manera directa este torneo. Gracias a los medios digital serie 47, estaremos por allá llevando de todas las incidencias y la participación de nuestros equipos. Decir que este torneo comienza ya a partir de mañana y termina y se extiende hasta el día 25 de este mes. Por eso traemos esto a colación, porque antes de decirlo que viene la jornada número 10 de la Liga Dominicana de Fútbol, por eso colocamos primero lo que va a suceder este fin de semana, porque ya para la jornada número 10 hay cuatro partidos que están pospuestos por este evento internacional, donde estarán participando nuestros dos equipos de la Liga Dominicana de Fútbol. De ahí cerrando eso, entonces pasamos a lo que será la jornada número 10 de la Liga Dominicana de Fútbol, donde veremos qué sucederá, porque se alimentará a solamente dos partidos. Este sábado, OIM estará recibiendo al Moca Fútbol Club a las seis de la tarde, el Félix Sánchez y Jarabaco Fútbol Club el domingo estará recibiendo en el Junior Mejía al equipo de San Cristóbal. Son los dos partidos que se efectuarán de la Liga Dominicana de Fútbol. Esto porque los partidos siguientes, que son Atlético-Baya Real, recibiendo a Delfines en el Cóndor, será pospuesto para el día primero de junio, que cae miércoles. Ese mismo día estará jugando, pero a las siete de la noche, el Club Atlético-Pantoja contra Cibao en el Félix Sánchez. Por eso decimos esto, esta jornada lo mismo sucederá en la jornada número 10, que también los dos partidos, que tienen que ver con los dos equipos que participarán en este torneo, se estarán posponiendo para el junio 22, ya para la jornada también número 10. Al extenderse este torneo, desde el viernes 13 hasta el día 25 de mayo, donde estarán participando. Recordar que todas estas informaciones nos llegan gracias a Insta. Recuerden que nosotros no solamente somos servicio de ingeniería, tasaciones, construcciones, encofrado, supervisión, diseño, presupuesto, agrimensura, mantenimiento. Recuerden que estas canchas que se están ejecutando y haciendo todo este trabajo de reingeniería en el engramado de cada uno de ellos, está siendo hecha por Insta. SRL. Ya pasó en Moca, sucedió en Jarabacoa, sucedió en La Vega. Comuníquese directamente con el ingeniero Armando Batista al 809-777-5037. Y también a nuestro gran amigo y propulsor, el señor Agustín Burgos, sanador del cuerpo y el alma, es el deporte. Gracias a Agustín Burgos también por el patrocinio de nuestro programa Desde Mi Cancha. Y recuerden, seguirnos gracias a los medios de serie 47, medio digital serie 47, compartir, compartir, para seguir creciendo y junto a ustedes, seguir llevándoles todas las informaciones con respecto a todo el mundo del fútbol, principalmente dominicanos, con algunos acápites y algunas situaciones que suceden, que vamos colocando dentro de lo que sucede en el mundo del fútbol. Hasta el día de hoy, llegamos hasta aquí para llevarle todo esto. Esperemos que sea de último minuto, sí, acordarle, porque esto fue posteado no hace mucho. Le damos gracias a nuestro gran amigo Joel, porque sin Joel no nos hubiésemos enterado de esto. Después que Joel hizo la pública publicación, es que sea la publicación de la Liga Dominicana de Fútbol. Por favor, por favor, que no sea tan difícil. Primero, informen, mantengan a todo el mundo informado para nosotros, ayudarlo a ustedes a que esto se conozca. Si llega la información del repechaje, señor director, gracias por agotarme esto, llega la información del repechaje, ya habrá repechaje para los equipos que ostentan subir a la Liga Dominicana de Fútbol. Esto no cayó de sorpresa, porque no se había anunciado absolutamente nada hasta la fecha de lo que iba a suceder con esto. Entonces, nos llega de sorpresa, porque lo que entendemos es que tiene que decir el por qué son los equipos que van a participar en este repechaje, cómo llegaron, de dónde llegaron. Ya nosotros le iremos ampliando esta información porque estamos investigando de cuál va a ser el formato. Mientras tanto, son los primeros equipos que van a ser repechaje del sureste, donde el Santo Domingo FC se estará enfrentando. Este fin de semana, el domingo 15, contra el Garrincha FC estarán en los terrenos de Club Atlético Pantoja será este primer partido y el segundo se estará efectuando en los terrenos de nuestros amigos allá de Santa Fe, donde se estará enfrentando el América SD contra el FC San Isidro. De aquí es todo donde entendemos que irán a jugar los dos que ganan y ese que saldrá campeón de ahí se estarán enfrentando. Todavía no sabemos con quién, porque no se ha anunciado dónde viene el otro repechaje. Entonces, tenemos que esperar que la información, pero por favor, por favor, por favor, señores de la Liga Dominicana de Fútbol, por favor, manden la información que nosotros no le vamos a cobrar por esto. Nosotros nos encanta informar para que la gente de fútbol se entere y disfrute de todas estas informaciones. Hasta hoy llegamos por aquí desde mi cancha. Soy Miguel Gil y seguimos llevándole. Aunque mucha gente no quiera, buscamos, escudriñamos y le llevamos la información. Chao, chao. Chao, chao. Chao.